Hola, mi nombre es Liz Angélica Mortegui, soy graduada del Programa de Administración de Negocios Internacionales y fui beneficiaria del Programa Ser Pilo Paga en su segunda edición. Bueno, hoy me siento feliz, siento que todos mis planes y propósitos se cumplieron. Un día se lo dije a Caro, mi directora, para mí fue un sueño entrar a la sabana y no me imaginaba todo lo que se venía después, así que hoy estoy muy feliz, muy orgullosa. Y estoy muy emocionada por lo que el futuro trae. Bueno, de la sabana, creo que lo que más recuerdo es la calidad humana. El día que llegué a la universidad por primera vez dije, esta es mi casa. Me sentí bienvenida y sentí que no iba a ser solo un número, sino que iba a ser una persona y una estudiante. Durante la sabana creo que recalco el hecho de la vida académica, de los profesores, de todos los retos que nos impusieron, de la calidad académica, de todo lo que aprendí. Para mí personalmente fue un gran reto la carrera bilingüe, que fuera en inglés. Y eso rescato de la sabana. Mis compañeros, mis amigos, no solo me voy graduada, me voy con un grupo, con una familia. Y eso rescato aquí de la sabana. De Mönster, en Alemania, de la Fachhochschule también fue un tiempo hermoso. Fue un tiempo también difícil porque con la pandemia todo se puso, pues todo fue a través de internet, pues online. Pero también el apoyo en la EFA de Bali, que es nuestra coordinadora, fue excelente. En Alemania también fue un reto el idioma, la cultura, llegar a un nuevo país, sola, sin conocer mucho. Pero durante estos años el programa ha sido para mí un reto, pero me ha cambiado la vida. Y bueno, para empezar el proceso, yo me enteré de Cala a través de una feria internacionalización de aquí de la sabana. El proceso lo empecé aproximadamente seis meses antes. Apliqué a través de la escuela internacionalización. Tuve que presentar un examen de alemán. En esa época era A2, creo que en este momento es B1. Y después de todos los requisitos que exige el programa, recibí la aceptación por parte de la Fachhochschule. Y así fue el proceso. En ese momento recuerdo sentir un poco de miedo de no ser aceptada, a pesar de que académicamente siempre me fue bien. Pero creo que ese fue, o sea, todos mis sueños, todas mis esperanzas, mis expectativas estaban en ir a Alemania, en hacer el doble programa. Entonces en ese momento fue eso. Sin embargo, la compañía de la facultad y de todos fue muy buena. El proceso fue también relativamente fácil. O sea, una vez se tienen los papeles y todo lo necesario, todo es bastante fácil. Y también por parte de la EFA el apoyo siempre fue continuo. A través de todo el programa recibí el apoyo claramente de la beca del programa Ser Pilo Paga, de las subsidios de sostenimiento. Eso me ayudó muchísimo aquí a vivir, a comer, a viajar. Yo iba en otra ciudad, por lo que ese fue básicamente mi sostenimiento. Una vez en Alemania, en el segundo semestre, a través de la EFA, me dieron una beca de 10 meses por parte del DAT, que es como la agencia de becas en Alemania. Pero sí, en Alemania también la coordinadora y todo estuvo muy pendiente de que yo pudiera recibir el apoyo económico que necesitaba. Bueno, en este momento estoy trabajando para una empresa que se llama Badogado Wagenhandel. Es una empresa de e-commerce y comercializamos todo lo que tiene que ver para baños, principalmente en el mercado alemán, pero también vendemos en Austria, en Holanda y en Francia. Actualmente soy asistente de marketing y redes sociales para la empresa y para la propia marca de la empresa. Y pues ahora mis planes es trabajar en Alemania, mejorar mi alemán y en un futuro, en uno o dos años, hacer mi máster también allá. Bueno, un mensaje para todos los estudiantes es primero que se atrevan a soñar, que se informen. La universidad tiene muchísimos programas, muchísimas oportunidades para los que quieran hacer programas fuera del país. También que trabajen muy duro por sus promedios, por sus notas, depende del programa, aprender el idioma es muy importante. Y también la planeación, saber cuándo, saber cómo, saber dónde. Pero también decirles que el apoyo de la universidad, tanto de La Sabana como en mi caso de la Fahoxchulemionsta, siempre estuvo ahí y siempre vamos a tener una guía. ¡Gracias!